Música Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás del son Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú Música Música Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú Amor De mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza Permite Que ponga Toda la dulce verdad Que tienen mis dolores Para decirte Que tú eres el amor De mis amores Permite Que pongas Toda la dulce verdad Que tienen Mis dolores Para decirte Que tú eres el amor De mis amores Música Tega 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 Gracias.